Son lluvias de temporada, sí, recordemos que estamos en la temporada de lluvias 2024, todo este tipo de precipitaciones se pueden estar presentando frecuentemente, más en los meses de septiembre y octubre, que es cuando técnicamente llueve más aquí en la región. El próximo domingo solamente tenemos lo de hoy y lo de mañana. Tenemos esta guilda en el Pacífico Sur Mexicano, que es huracán categoría 3, pero va con franja trayectoria hacia adentro del Océano Pacífico, sin afectar lo que es el territorio nacional. Y tenemos una baja presión que tiene 80% de posibilidades también de poder llegar a desarrollarse como un fenómeno climatológico, tormenta tropical o huracán. Pero hay que esperarnos las próximas 72 horas. Y de ser así, pues muy seguramente también seguirá la misma trayectoria de guilda. Se mantengan atentos, bien informados, sobre todo por los medios oficiales de comunicación, que eviten difundir mensajes de dudosa procedencia o mensajes que han sido promovidos o difundidos anteriormente como tal. Es muy común que cuando se va acercando un fenómeno climatológico aquí en la ciudad, pues salen gentes expertas en lo que es la cuestión climatológica y emiten sus opiniones. Y no nos olvidemos que quien tiene el boletín oficial, hablando de lo que es la Comisión Nacional del Agua, pues es quien realmente sabe trayectorias, efectos y tiempos, vaya como tal. Gracias por ver el video.